Empleados contratados del Gobierno Nacional, hablamos de aquellos que trabajan para el Estado Nacional, deberán dar cuenta de su idoneidad para seguir en sus puestos. Hoy lo anticipó el vocero presidencial Manuel Adorni, en una conferencia habitual de los detalles del avance de la gestión. El vocero presidencial sostuvo que son unos 40.000 cuyos contratos o prestaciones vencen a fines de este año y que por lo tanto deberán ir a validar su condición de idoneidad y presteza para cada uno de los puestos y si no, no podrán continuar con sus contratos o ingresar al Estado. Controversia con los sindicatos de representación de estatales que rápidamente salieron a decir que esto no está incorporado en los convenios colectivos. El Gobierno defiende esto diciendo que no se trata de los trabajadores regulares y en planta permanente, sino de aquellos que tienen prestaciones temporarias. ¿Y cómo se haría? Aquel empleado público, independientemente del tiempo y relación laboral que tenga, si no está en planta permanente, debería rendir un examen a cargo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires, de a unos 2.000 por día a partir de diciembre y de manera online. Y si no aprueban este examen, no podrán seguir sus contratos, según ha dicho el vocero presidencial. Pero además, dice el Gobierno, esto es parte de una serie de requisitos que empezarán a imponer a partir de ahora. Para cada una de las tareas que esa persona, ese postulante, quiera darle al Estado, deberá adjuntarle además algunas condiciones. Por caso, un certificado de aptitud psicofísica, que uno entiende que siempre debió pedirse, pero aparentemente no. Y también, en caso de que corresponda, una declaración jurada con su situación patrimonial. Nuevos requisitos, el Gobierno dice que quiere un Estado más profesional, de mayor cantidad de comprobación de méritos y de idoneidad para cada cargo, pero, sin duda, no va a ser sencillo, sobre todo en la relación con los gremios. Aplicarse a partir de diciembre, pero son unos 40.000 en el país.